hola gente estamos acá seguimos reaccionando al disco no paro yo lo tengo todo de una me está encantando este disco ha reaccionado ahí las primeras canciones hasta la cuarta que va a ser esta vamos a ver qué onda ya saben si estás en la cuarta vas a ver la tercera la segunda y la primera o tal vez si lo estás viendo más adelantado tal vez ya esté la quinta la sexta y la séptima así que pásate y suscríbete al canal que estamos cerca de los 300 mil suscriptores cerca y apoya a esta familia ya sabéis déjate un like ahí que vamos a darle demora un dos minutos guau qué poco más fin pide que traigan dos kilos con repetido la vida colgando mi lengua para sacarle la ganancia limpia fumando yo me percibo o me gusta que los todos los temas de gmx hasta ahora sea bomba ser ustedes en todos pero realmente me encanta es muy salvado porque dice que en muchos discos suelen tener muchas variaciones del ritmo que también a mí me encanta eso también pero ha sido un disco puro bomba está rompiendo todo aunque no sé lo siguiente este va pero hasta ahora me está encantando como están rompiendo esos bits no no ufff se va y hace tiempo voy ganando me hice pan de la moneda para que te enredas si este sitio está muy sucio mejor mantenga el refil y vaya calladito sos Cadillacs y gustans pasando por la avenida miran sospechosos con la mirada perdida guau como están reflejando aparte de estos temas tipo de los temas anteriores creo que dice está expresando mal los temas anteriores pero acá ahora está contando más una realidad que se vive el diario me encanta la variación de las temáticas y como la está diciendo aunque siempre hay un poquito de todo comparado a aquello esto es más más de lo que vive no social puede ser algunas partes pero me gusta que también los otros tengan parte de esto pero y que sea diferente igual que haya cosas por la cual voy a decir voy a escuchar este tema que habla de esto o que me inspira a esto o que me hace recordar cualquier otra cosa y a este que es otra cosa aunque te da parte de lo mismo es muy zarpado datos en el aire humo en la cortina dos rayas en la mesa la 22 escondida siempre listo por si aquello yo ni dejo que el barbero pasen apagé mi cuello desconfió por la razón de lo que es acordar al asesino yo soy un barbero porque hay unas bajas en tu cuello se la dijo hace más por estigma mami soy tu sé que me quieres ver bien pero no mejor que tú mi virtud siempre mejores que tú y tu crew me gustó mucho que haya scratch o sea no sé si es con todo creo que con todo si es el mismo DJ lo estoy usando no me fijé pero que bueno que se meta el DJ más en el disco le pueda hacer eso que lo hace escuchar mejor en más noventero el DJ se que el DJ obviamente hace los crates que la diferencia también puede haber un productor que haga los beats pero si DJ Lico el que hace los beats también así que beats se están dando porque también creo que los DJ son más obviamente pueden hacer bass y todo crearlas pero también es lo que juega con las bass los scratch, los limp, los pinchan y todo así que están muy zarpados que zarpados suena, que temazo amigo cuarto tema los cuatro videos son unos boom baps muy zarpados y bueno espero que sean así gente espero que sea así los temazo brud te han zarpado este disco dejen su like suscribanse por favor y por último les voy a terminar recomendando mi tema que también es un boom baps si les gustaría escucharlo más ahí y apoyarme ahí con un like si te ha zarpado y ya sabe la descripción ahí recuerden si están aquí es porque Jera sony yo y ya